Se ataja Ciudad Caníbal, un programa conducido por sujetos convencidos que de lo que se hace bien, nada se aprende. Diego y Fernando pensaron hace unos 10 años en crear un programa radial que se encargara de informar de manera veraz, pero también entretenida, lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Estos dos argentinos denominaron a su programa Ciudad Caníbal. Bueno, desde que comenzó el programa, mi sección es conocida como La Móvil, soy el reportero que está en la calle, trayendo información de lo que está pasando en la urbe, llevando un poco los sonidos que puede escuchar la gente a través de mis entrevistas, personajes populares, conferencias de prensa que se están llevando a cabo a la hora de que se realice el programa. Mi sección totalmente es en vivo, entonces le trae una cierta frescura a la audiencia, donde yo relato un poco lo que está pasando en ese momento. Copiosa, copiosa la información que cae gota a gota sobre la Ciudad Caníbal. Ciudad Caníbal inició en el 2004 y fue premiado como el mejor programa de opinión por la Cámara Nacional de Radio. Su criticidad, buen humor y profesionalismo fueron algunos de los criterios que lo llevaron a ser el galardonador. Nació como un proyecto para contar lo que pasaba en términos urbanos en la ciudad, de cómo se movía un poco la calle cuando pasaba la hora de la estampida, esa hora hasta las 7 de la noche, y que pasaba de 8 a 10, también un lado B, teníamos contacto con cárceles, con privados de libertad que participaban en el programa. Política, deporte, cultura, son algunos de los temas que Diego, Fernando y otros 5 locutores se encargarán de llevar todos los días hasta sus oídos a través de la frecuencia de Radio U 101.9 FM.